Diariamente 400 personas cruzan desde Tijuana para pedir asilo por California con la aplicación CBP-1. Nos dieron la información y en cuanto uno llega a Monterrey ya, uno se la hace. En albergues como este hay migrantes que tienen meses esperando. No caen citas, al no caer citas se desesperan y agarran donde haya, entonces si ellos la aceptan es ponerse en peligro. Por eso se manifestaron frente al consulado de Estados Unidos en Tijuana pidiendo más citas y ayuda para familias que viajaron a Tamaulipas, donde aseguran que cayeron presa del crimen organizado. 18 de ellos cuando llegaron a Reynosa salieron secuestrados. Son 7 guatemaltecos y 11 mexicanos. Personal del albergue Agape grabó testimonios de familias liberadas varadas en Matamoros. El cártel de Reynosa, que se arrastró el cártel de Reynosa. Aseguran que grupos criminales aún tienen gente cautiva en esa zona. En ese estado lo que viene es el de Matamoros, están dando muchas citas, pero la razón que están dando muchas citas es que muchos inmigrantes ya saben lo que está pasando y entonces no quieren aplicar. Los liberados piden protección para volver a Tijuana y que respeten su trámite. A los cuatro días los soltaron, pero pues pagaron para soltarlos y pues perdieron su cita, es igual. Autoridades consulares confirmaron que revisarán las demandas. Aunque Baja California es otra frontera con alta presencia de narcotraficantes, muchos migrantes la perciben como menos peligrosa y prefieren esa ruta, a pesar de ser la más larga, para llegar a la Unión Americana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.